Acabo de encontrar mi maquillaje que me lo había escondido Arta y me lo voy a poner Así que 3, 2, 1, 2 Hoy me voy a maquillar y me da igual a Arta ¿Cómo que se va a maquillar? Esto hay que decírselo a Arta ¡Mamá! ¡Ari! ¡Hola! Buah, si te voy a contar lo que voy a hacer, vas a flipar Vale, es muy locura pero vas a flipar Va, va Me voy a maquillar y Arta me da absolutamente igual Pero Arta se me va a enfadar bastante Ya, ya lo sé, por eso me da igual Porque yo a lo mejor voy a empezar a ignorarle un poquito A ver si a lo mejor él pasa de mí y yo puedo maquillarme ¡Qué guapo soy, Martina! Bienvenida a una nueva clase del profesor Peterson Álvarez ¡Siéntese! No me apetece hacer clases ¿Por qué no te apetece? Tengo cotilleo ¿Tienes cotilleo? ¿De qué? Tengo cotilleo Tengo cotilleo ¿De qué tienes chisme? Ya hablo muy en serio ¿De qué hablas muy en serio? Del cotilleo que me acabo de enterar ¿De qué te acabas de enterar? Siéntate, hermano, porque creo que te vas a caer del cotilleo que... ¡¿Que te sientes?! Vale, 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 a ver ¿Pero tú sabes dónde está el maquillaje? Existe el problema, que no sé dónde está, podría estar en cualquier sitio Arta lo escondió en la habitación La última vez que lo encontré Porque me lo escondió y lo volví a encontrar Pero claro, me lo escondió en otro sitio más difícil Entonces Tenemos que ir a la habitación de Arta ya ¡Vamos! Básicamente, he oído ¿Qué has oído? Un cotilleo de una persona ¿De qué persona? De tu hija ¿Pero qué has oído? Que se va a maquillar por primera vez Sin tu permiso No Sí ¡Nanay, nanay, 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 Martina! Tú sabes perfectamente que en esta casa yo no permito que Aris se maquille Pues lo he oído, lo he oído Pues tú sabes que eso no va a pasar Pero ella lo va a hacer si tú no le impides Eso no va a pasar porque yo no le voy a dejar Pero tú sabes dónde está ahora, no Pues ahora seguramente ella se estará maquillando ¡Mierda! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama Jaque Mate! ¡Jaque Mate, corre, corre! Vale, chicos Tenemos una cosa muy, pero que muy importante que hacer Y es esconder el pedazo de maquillaje que tenemos justamente aquí de Aris Porque no se puede maquillar Entonces tenemos un controlado, pero con un controlado de opciones Es esconderlo justamente aquí en la mano Aquí podemos esconderlo justamente en los cajones Hasta cierran la puerta En los cajones, ¿vale? Pero la cosa es que no nos tienen que encontrar Porque de verdad que yo creo que los primeros sitios que vendrían a venir ellos Y vienen a buscar el maquillaje es maldita en estos sitios Por lo cual creo que uno de los mejores sitios que en la vida yo creo que van a haber Es justamente, si os fijáis, mira Uno, dos Y lo meto justamente aquí O sea, esto es imposible O sea, ellos abren la nevera y ven que no hay absolutamente nada Pero la cosa es que está dentro de la nevera Pero dentro del cosito ese pequeño Creo que es perfecto Así que perfecto, perfecto ¿Qué pasa? A ver chicos, vosotros lo único que tenéis que hacer es seguirme el rollo, ¿vale? Porque es que Aris se quiere maquillar, naca Y nosotros no podemos permitir eso hoy Por lo cual ha escondido el maquillaje y nosotros Chicos, creo que están veniendo de la caseta Así que esconderos, esconderos ¿De dónde, 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 dónde? Aquí, 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 aquí Vamos a grabar absolutamente todo con el móvil No puede estar No puede estar ¿Por qué son altubos? ¿Por qué son altubos? ¿Por qué son altubos? ¿No? ¡Ajá! ¡Chachachá! ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis buscando? Estamos buscando una cosa Sí, ¿qué cosa? ¿Qué cosas estáis buscando en nuestros armarios? ¿Vuestros armarios? ¡Claro que nuestros armarios! ¿Sergi, quién te da permiso para abrir la mesita de Arta? ¿Qué? ¡Guau! Y aquí también, Arita ¡Para, eh! 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 ¿Qué estáis buscando? Dejar las cosas de mi hermano Bueno, tu hermano Es que soy tu hermano Son las cosas de mi padre Entonces... Bueno, vale, me da igual ¡Eh! ¡Sigue buscando! ¡No, que no, que no! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Fuera del lavabo! ¡No puedes entrar al lavabo! ¡No puedes entrar al lavabo! ¡Ya está levantando hasta la cama los locos de la cabeza estos! ¡Está buscando algo importante, eh! ¡Qué parecía, tío! ¡Qué pesadillo! ¡Que tú no me mandas! Vale, y tú no eres nadie para estar aquí buscando, ¿así? ¡¿Dónde lo has escondido, Ari?! ¡Nosotros no me has escondido nada! ¡Que nosotros simplemente estamos aquí flipando! ¡Seguro que no sabes yo qué estamos buscando! Yo, sinceramente, Martina, vámonos que yo... ¡Vete con tu hermana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Martina! ¡Vámonos! ¡Voy, voy! ¡Ahora vuelvo! Lo que ha hecho Naka me ha motivado mucho porque, claro, ha hecho como... Ahora vuelvo y ha hecho así, como... Como que si estuviera convencido con nosotros... Hay que tener cuidado, pero yo creo que me voy a maquillar hoy por primera vez Y como, me da igual lo que me diga Arta porque esta... Esa es manita pequeña, la de lujo, la que se maquilla... Ah, me da igual que te maquilles Naka, seguramente está con nosotros Naka nos va a ayudar sí o sí Pero hay que ver cómo está porque, claro, nos va a ayudar Pero hay que pensar también que está mucho con Arta y Martina ¿Y por qué? Hay que tener cuidado con ellos Pero a lo mejor, si está convencido con nosotros Nos dirá todo lo que dicen Arta y Martina Albo es de lujo, perfecto, perfecto, perfecto Y de repente cogí y me llevé a Ari a la habitación para hacerle la pelota y mirar lo que pasó Y Ari, mientras que ellos ahora mismo estén discutiendo, están haciendo no sé qué Dentro de aquí para presentarte LUTBOY ¿Eso qué es? Pues Ari, LUTBOY es una aplicación de sobres donde abriendo esos sobres puedes ganar una de mis camisetas de merch Puedes ganar también incluso una playstation 5, Ari Abriendo, comprando un sobres puedes ganar una maldita play ¿Y eso dónde se instala? Pues básicamente, Maximo Squad se puede instalar tanto en iOS, tanto en Android, tanto en Google Pay De hecho en Google Pay tiene más de 4,5 estrellas Incluso en AppGallery, tiene más de 15 millones de descargas Madre mía Así que Ari, nos ponemos a jugar, ¿sí o no? Sí, por favor, sí, por favor ¡Correr! Y justamente por aquí tenemos mis packs en LUTBOY Puede ser tanto de PC, tanto de Play, tanto en Xbox Así que yo voy a abrirlos de PC ¡Ostras, qué chulos! Pues vamos a abrir el primer sobre y... ¡Mir boledas! ¡Perfecto! Vamos a ver el siguiente ¡Vamos! ¡Un wallpaper! ¡Sí! ¡Al de cero al cuarto sobre! ¡Qué bien! ¡Qué rápido! Y además LUTBOY tiene una nueva funcionalidad que es el chatrada Aquí puedes crear tu perfil para jugar con jugadores como tú y conocer a nueva gente ¡Dios, qué guay! Y lo bueno de todo es que LUTBOY guarda absolutamente todas las cartas que me han tocado en los sobres Y están valoradas en 3.000 euros Y además, Máximo Squad, si utilicéis justamente este código ¡Os van a dar un maldito sobre de LUTBOY gratis de mí! ¡Qué locura! Por lo cual, os lo voy a dejar ahora mismo en la primera línea de descripción Ir corriendo a jugar Ya me pasaréis algunas que otras fotos por Instagram Sí, por favor, te inscribo en eso Nos vamos corriendo porque creo que se está liando fuertísima ¡Pero después volví con Martina para descubrir qué es lo que estaba pasando! ¡Madre mía del amor hermoso, niño! ¡Madre mía del amor hermoso! Hombre, a ver, tampoco pasa nada porque he buscado en tu habitación, en verdad Yo creo que Martina se ha picado un punto ¡Hala, hala, 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 Martina! ¿Qué te pasa? Es que, tío, tu hija me está tratando como si tú no me quisieras, tío, todo el rato me aparta Ya hay No, tío, es que no me parece bien que le busque entre tus cosas, tío, la desagradecida A ver, buscar en sus cosas, a ver, no es feo, pero... No, tío, nada, es como si yo vaya a tu cuarto y empiece a buscar todas tus cosas y a removerlas A ver, sí, pero al ser su hija, bueno, pues puede buscar... No, no, me da igual, me es indiferente La verdad es que Martina está teniendo la razón, ¿sabes? En plan, aria ha entrado ahí como si fuera ya... No, pero una pregunta que os hago ¿Nunca habéis buscado la habitación de vuestros padres algo por los cajones? Porque ellos sí Sí, pero enfrente de ellos no Bueno, yo me tengo que ir, que tengo que hacer una cosa Vale, vete, vete Dale, 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 dale Vete, únete a ellos ¡Buah! ¿Qué dices? Que te vas a volver pequeño, no nos vas a llegar ni a la segura de los zapatos si te unes a ellos A ver, Martín, ¿qué te pasa con Nácar ahora? En plan, de repente estás cabreada como con todos, ¿no? No, pues que se ha unido a ellos ¿Cómo que se ha unido a ellos? ¿Cómo se ha unido a ellos? Si están aquí con nosotros, habrán ido a hacer unas cosas del ordenador y ya está Sí, ¿no? Joder, tío, es que... ¿Cuál es el caso? En verdad voy a ir con vosotros, ¿vale? Voy a ayudaros a buscar el maquillaje Porque estáis buscando el maquillaje, ¿no? Sí, sí Voy a ir con vosotros básicamente porque Vera Artha y Martina son hermanos y yo ahí como que no pinto mucho Porque realmente, bueno, aquí, pues bueno, aunque sea tu padre Realmente, bueno, está Sergi, que es como yo, está neutro Así que os voy a ayudar a vosotros Voy a hacer ver que voy con ellos, pero os voy a ayudar Claro, tenemos que buscar el maquillaje El problema es que Artha lo ha cambiado de sitio Vale, creo que lo ha escondido en otro sitio que en su habitación Porque sabe que lo estás buscando y se está haciendo un loco Así que... Pero sabe, ¿no? Lo saben, ¿no? Los dos que estamos buscando esto Sí, sí, sí ¿Y qué les pasa, tío? ¿Por qué están espiando? Yo qué sé, pero Martina ha dicho cosas de ti que, bueno Yo no voy a ser chivato porque una cosa es estar con vosotros Y otra cosa es chivarme de lo que diga el otro grupo Porque eso estaría muy feo Pero ellos somos un equipo, te tienes que unir a mi equipo Y vamos a luchar contra esos maleantes Pues, ¿tú sabes qué pasa? Que decimos siempre eso y das un paso y ya te caes No, pero yo te he preguntado porque estás... No, yo nunca... Nunca sigues y siempre acabas traicionando y uniéndote a Artha Vale, Martina Que Martina no se entere, ¿vale? Promesa, padre y hija Venga, ahora, ¿eh? Venga Tú y yo equipo, ¿vale? Hoy, como según tú dices, no te voy a traicionar Más te vale, Artha, más te vale Bueno, Martina, voy a ver lo que está pasando, ¿vale? Adiós Yo creo que hoy sí Yo hoy confío un montón en Artha Creo que está viniendo, pero esto me tengo que ir, me tengo que ir No digáis nada, ¿eh? No digáis nada Vale Naka está en nuestro equipo En nuestro equipo, en nuestro equipo ¡Artha! Madre mía, el amor hermoso, la que está liando Max aquí Míralo Madre mía, tío Madre mía, el amor hermoso, o sea, la que está liando Max Eres un liante Pareces tú un vertedero, tío, esto no puede ser, ¿eh? No, esto no puede ser porque mira, míralo Si es que se pone con la cara de buen perro que tiene, pero realmente No, no, no tienes cara de buen perro, tienes cara de perro liante, Max Bueno, te quería hacer una pregunta ¿Qué pregunta, Naka? ¿Qué pregunta? ¿Y el maquillaje dónde está? Porque a lo mejor lo encuentras y no lo escondes bien ¿Para qué quieres tú saber dónde está el maquillaje? Eh, pues bueno, por saber, para que lo escondas bien, para que no lo encuentren A ver, pero eso no tiene sentido ¿Para qué tú quieres saber dónde está el maquillaje, Naka? Pues para que no lo encuentren, tío La única persona que sabe dónde está el maquillaje soy yo Y absolutamente nadie más Vale, pues bueno, no me lo digas, tío Simplemente te lo estoy preguntando para saber dónde está Para evitar que los niños peguen a esa zona Vale, entonces yo, si quiero y considero oportuno, yo te lo diré Bueno, vale, pues si es tan importante un maquillaje, adelante Yo no sé por qué Naka se ha picado de repente Pero no tiene sentido de que Naka, de repente, diga No, no sé dónde está el maquillaje si ya ha dicho que va a estar con nosotros en nuestro bando Vale, chicos, tengo un problema Tengo un problema, voy a cerrar la puerta para que no escuche nadie Porque como me pilla Arta aquí dentro ya lo que me faltaba Arta está empezando a desconfiar de mí ¿Cómo? Pues sí, que está desconfiando de mí ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Pues nada, le he ido a preguntar dónde está el maquillaje Y me imaginaba que me lo diría Porque obviamente confía mucho en mí Pero no, me ha dicho que no, no sé qué Está súper raro, yo creo que se huela que estoy con bicha con vosotros ¿Ahora qué hago? A ver, pues haz algo que le guste Y que se lleve a... A un... Yo que sé, a un sitio de videojuegos Sí A un salting A un salting A un salting A un salting, ya estuvimos en un salting A una bolera Sí La bolera, Arta los bolos no le gustan Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea Muy buena, Arta le encantan los peces ¿Cómo que los peces? Sí, 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 sí ¿Qué lo llevo aquí a la playa? Pero bueno, no pasa absolutamente nada Mirad el pedazo de cartel que tenemos, Max y Vosquad No os lo había enseñado, pero sí Básicamente hace unos cuantos días colgamos esta pedazo de pancarta Justamente aquí en la manchada de nuestra casa de mi nuevo libro de Arta y la invasión máxima Que seguimos siendo top número uno en Amazon, de verdad, impresionante Muchísimas, espero que muchísimas gracias Absolutamente toda esta locura es gracias a vosotros Ya sabéis que lo tenéis en la primera línea de descripción O en cualquiera de las librerías más cercanas a vuestra casa Y por cierto, como ya os he dicho antes, no olvidéis suscribiros acá Porque publicamos blogs absolutamente todos los días a las 8.40 Así que... Es totalmente gratis, ya lo sabéis, sin poneros la alarma Los que comentéis y dejéis un pedazo de like los primeros Os vamos a dar un pedazo de corazón Y ya sabéis, 50.000 likes en este vídeo en menos de 24 horas Ese es el maldito reto La cosa es que yo creo que Nacar es verdad lo que decía Martina ¿Qué se está pasando al otro bando? No, al acuarium de Barcelona Esa creo que es la idea que más me gusta Porque de hecho Harta el otro día me dijo que quería ver tiburones en persona Perfecto Y pingüinos Llévatelo De hecho yo te meto malas Llévatelo Sí, 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 chicos, gracias, gracias, gracias Vale, espero, 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 espero Espero que esto salga bien Eh Martina, te quedaría bien esta gorra, eh Sí, 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 te quedaría súper bien Harta, 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 Martina Eh, me acaba de llegar un correo y nos han regalado dos entradas para ir al acuario Y de hecho Vamos Eh, el problema es que solo hay dos Y de hecho tú me dijiste que querías ver tiburones y pingüines hace poco Es que me encantó O sea, me flipa, me flipa, me flipa un montrazo de cosas de plan, me gustan mucho los peces De hecho estoy pensando en montarme un acuario Pues ahora decimos, Juan, vamos a ir a ver un montrazo de tiburones, pingüines, un montrazo de cosas Porque es que me hace una ilusión tremenda Bueno, Martina, pues ya nos veremos, ¿vale? Hasta luego Vale, Martina Me quedo yo vigilando Vigilanos 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 bien, vigilanos bien Estar haciendo muy... Me voy a ver ¿No notáis que Nacar está súper raro? Es como que todo el rato hay que alejar a Arta para que ellos dos Hagan lo que tengan que haceros Pero yo, como jefa de la casa, los voy a vigilar porque aquí hay gato encerrado Eh... Tengo que deciros una cosa Arta y Nacar se han ido Wow Así que como yo soy la hermana de Arta y aquí corre sangre, o sea, genética Yo soy como la sustituta, la que manda Si, claro Si os haces algo raro os voy a grabar y se lo voy a enseñar ¿En serio? ¿Llevas a ese punto? Hostia Bueno, ¿me vais a hacer caso o...? Sí, 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 sí Me tenemos caso Sí, sí, sí Eres mi nuevo padre Bueno, si te puedes ir porque la puerta es muy grande Y creo que... Esa mejor te la dejaría a ti, pero no en esa puerta, en la de fuera No, esa... Bueno... Sí, sí Cállate, cállate Pero como a mí me salgan mis santos ovarios, cojo, le grabo y le va a caer una bronca de narices Y máximo squad, mientras que los niños ahora mismo, no sé qué estará pasando en casa, pero seguro que hay una tremenda liada de cones Fijaros donde estamos, estamos en el acuarium de Barcelona, y no hemos venido solos, sino que hemos venido con el ciclo local Vamos a ver un montonazo de peces súper chulos, me han dicho que hay un tiburón más grande, que es el más grande, que es... ¡Guau! ¡Qué chulo que es esto! Vale, a ver, sí, sí, hay que buscar... ¿Qué buscan posible? Porque en los negocios sí vas a ir a repetir ¿Aquí? 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 ¡Ah! Sí, estoy súper grande, la tierra está por aquí ¿Aquí? ¿No lo tienes? ¿Me he sacado de claro? ¿No me he sacado de claro? ¿No me he sacado? ¿Es el diezmino por la nevera? No 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 me jorobes No me jorobes ¡No me jorobes! ¡Está ahí! Está ahí lado ¡Está ahí! Está como operado ¡Qué rata calva! Está aquí Vamos a ver El maquillaje Está congelado No lo abras Porque primero de todo quiero comprobar Que esto no es una trampa Es que es capaz El primer paso es que lo tenemos Y entramos a la primera parte Que se supone que es el Mediterráneo O sea, los peces que hay justamente En el mar Que estamos al lado de Barcelona Dios mío, qué guapo Qué guapo ese pez, ¿no? Dios mío, mirad las malditas mantarrayas Esto sí que sí Te mete un puñetazo en la cabeza por el mar De hecho, un hombre que se dedicaba a los animales Como Fran de la jungla Le clavaron veces el pincho que tienen ahí Le clavaron el pincho, se lo clavaron aquí Y murió, tío O sea, son muy peligrosas Míralo, nunca había visto un caballito de mar Os lo prometo, nunca lo había visto La hembra es más grande que el macho Los caballitos de mar O sea, que me estás diciendo Que el negrito ese es el macho Y justamente aquí Ola, qué guapo Este se ha colado, ¿eh? ¿Pero qué habéis hecho? Nada, nada Estamos jugando, tío ¿Qué haces? ¿Yo? ¿Qué haces? A ver, al menos si decís mentiras Poneos de acuerdo ¿Cómo lo dice? Que sí o yo O sea, que estamos jugando Es que mirad Mira, lo estoy chutando ¿Vale a chutarlo? Pues os voy a grabar Martina, Martina Martina, Martina, encima lo tenemos que lavar nosotros Encima lo tenemos que lavar nosotros, tío ¿Qué lavar? ¿Qué dices? Tenemos que limpiar, ordenar Lo tenemos que lavar, tío Esa que dice que es la que está haciendo Pero si a mí sí o vosotros Si no es el cuarto Ordenalo tú Ordenalo tú Que lo decías tú Sí, te va a creer a ti, ¿no? Ah, que se lo decimos Pues si has ido a tú, te comprobas Y está grabado Se lo decimos Se lo decimos ¿Qué lo tengo grabado? Para ya, destrozar todo ¿Y qué haces? Martina, ¿qué haces? Para el que da Martina Martina, para Si no te hagan las cosas, tío Para ya Vete, tío Vete, vete 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 Bueno, igual A ver A ver, a ver, a ver Vete 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 Voy a dejar aquí Y lo que vamos a hacer será ordenarlo Y decir que lo hemos tenido que ordenar Que Martina lo ha desordenado Y se ha ido corriendo Y ahora que te va a decir unas cosas Y se dé cuenta de esto Va a flipar Vete, mirar ¿Te acuerdas de los dragones acuáticos? No, son dragones acuáticos de estos súper pequeños Míralo, míralo, míralo Hola Qué guapada O sea, son los mismos Son dragones acuáticos Pero os lo prometo, Maximusquad Que nunca había visto Un maldito caballito de mar Qué chulos Dios Qué pasada Es otra mantarraya Pero bastante, bastante más grande ¿Eh, Nakar? Sí, mira, mira Mira mi mano Mira la banda Hostias, es que son gigantescas, ¿eh? Mira, mira, mira Este está embrotadísimo Este es el típico yo En plan, el típico harta de la casa Que cuando todo el mundo está durmiendo Yo empiezo a lidiar la pardísima Como siempre Yo sería, yo sería más amantadita al trabajo Serías ese Este sería yo El feo este sería becario Mira, este puede ser Guille Que está así Tiene bastante caballos Es Guille Que es justamente aquí Paseando por la zona Tranquilamente Y ese podríamos decir Flanela Que está ahí Descansando tranquilamente Y aleateando Oh, no Mira estos Son tiburones Son tiburones, Nakar Mira, mira, mira Hola, hola, hola Qué tocho Mira, harta, que ha hecho tu hermana Sí, mira Ahora va a venir A decirte que lo hemos hecho nosotros Sí Cuando nosotros lo estamos ordenando Perfecto, perfecto, perfecto Ahora se lo voy a mandar Se lo va a mandar Ya verás Se va a cagar Vale A ver Tenemos que poner todo ahí Para que No hay nada Y vamos a Voy a maquillarme Porque todo el maquillaje ahí Y la cosa es que Martina Es tanto que no se ha dado cuenta Así que Lo ponemos en columna Así que lo que quisiera Vale, pues ahora toca la mejor parte Pero yo me quedo afuera Entonces No, no, no Sí, que tú me tienes que ayudar Que yo nunca me he maquillado Y yo tampoco sé maquillar Lo que va a salir de aquí, tío Aquí ya no está congelado Aquí antes está más helado Que yo qué sé qué Vamos a encender la luz Vale ¿Qué hace aquí esto, tío? Hola, pez ¿Cómo estás? Me llamo Arta Encantado ¿Tú cómo te llamas? ¡Doria, amiga! Mira Busca Nemo Busca Nemo Busca Nemo Y Maximus 4 Creo que acabamos de llegar A la parte más chula De absolutamente todas Y es que mirar Cuántos malditos peces hay aquí Dios, qué guapo Mira, mira 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 Tengo ahora mismo Una plataforma Que de hecho Que si me siento Literalmente Me estoy yendo A Dios, Maximus 4 Y es que mirar Que aquí Es como que te paras Esto va ahora mismo Pasando, pasando, pasando Y tú vas viendo Absolutamente Todos Pero que todos Todos, todos Todos los peces Mira A ver ¿Cómo se llama? Corvina Estos peces se llaman corvinas ¿Qué número? Aracan Aracan O sea Literalmente Nos está pasando Al lado nuestro Aracan Hostias Es que fijaros En los dientes Esto te mete un mordisco Y te vas Te vas directamente A la tumba Acabo de encontrar Mi maquillaje Que me lo había escondido Harta Y me lo voy a poner Vale, voy a intentar Pintarme una uña ¿Vale? Voy a intentar ¿Te la puedo pintar yo? ¿Por qué? Qué miedo verás De verdad Tienes precisión ¿No tú? Porque como me Te he visto Te he visto Vale, píntame Se va a intentar Estás empezando muy mal Me da igual Sergi Mira, mira Qué bonito Mira, qué bonito A ver Según yo Esto se hace así Cómo se nota Tío Que tengo más precisión Que yo que sé Que Me está quedando muy mal Te está quedando muy mal Cállate A mí me estaba quedando mejor Vale En el que digo Que quita Es que pinta unidad Ya lo mejor He hecho nada Míralo 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 Qué locura Qué locura Qué locura O sea Esto me dirá Dos metros aproximadamente Tiburón Tú estás suscrito Te voy a hacer una pequeña pregunta Tú estás suscrito Eres suscriptor del canal Pues si no eres Dale con el diente ese Al botón rojo Que es totalmente gratis Oye, no pases de mí No pases de mí Tiburón Mirar Y aquí hay un pulpo Aunque está dentro De una vasija Tranquilamente descansando El pulpito ¿Eh? Aquí hay otro Y ahí al fondo Hay otro enganchado Sí, pero mira Este es Este es Este está atascado Debajo de la ropa Y ahí hay otro Enganchado a la pared Que no se ve Sí, míralo Olo A ver Miradlo Está justo ahí Enganchado a la pared De plan Es como el pulpo De Spiderman Vamos a ver los pingüinos Mácar Vamos a ver los pingüinos Y creo que aquí Es justamente Donde están los pingüinos Mirar Qué pasada No No Nácar Nácar Ahí están los pingüinos Ahí están los pingüinos Y Maximusquad Ya hemos terminado Absolutamente todo el tour De Aquarium De verdad Así espectacular Me lo he pasado Súper, pero yo Súper bien He visto peces Tiburones Mantarrayas Un montorazo de cosas Y ahora sí que sí Vamos a irnos a casa A ver lo que está pasando Con los niños Porque creo que ha liado Una monumental Sin que nosotros Hayamos estado en casa Qué chulo Mis intenciones son Ponerme la cara Tipo de color ¿No? Entonces supongo Que será esto ¿No? ¿Sí? Sí No Bulgaria No te pone color Pero bueno No pasa nada Así que 3 2 1 ¿Qué? ¿Qué? Papá Papá ¿Qué haces? ¿Qué está pasando aquí? Nada ¿Qué estáis haciendo aquí? No Una esponja de maquillaje No No Se ha hecho Se ha hecho Ya está Has llegado tarde Ya está hecho ¿Cómo que he llegado tarde? Mira las uñas Enseñame las uñas Me queda muy mal Encima te rías En su cara Enséñeme las uñas, Ari Vale, Ari, después hablaremos Buah, Ari, vas a estar castigado durante todo el año No pasa nada Venga, adiós, por preferencias Vamos a hablar Estas son tus preferencias Has llegado tú, has querido tú que pase esto Tú has querido que pase esto Se acaba de maquillar y nos acaba de vacilar Encima riéndose nuestra cara, eh Oye, Martina, una pregunta Tú sabes que, Ari Se acaba de maquillar Te lo dije o no te lo dije ¿Y por qué tú has permitido eso si estabas al cargo de casa? Perdona, que este cargo no significa Que le tenga que hacer la niñera a una niña Que no sabe lo que es el sí y el no, ¿me entiendes? Yo estoy flipando Bueno, yo que sé, Maximo Squad, mirad, vamos a ponerle un castigo A Ari bastante, bastante, bastante Grave, porque básicamente No, bastante, no, muy grave, no, se acaba de desobedecer Y se acaba de reír de nuestra cara Así que comentármelo en los comentarios Vamos a ver qué cosa le ponemos a Ari Que no vuelvo a ver a ser aquí jamás Que se vaya, para siempre No vuelvo Bueno, el caso es decirmelo en los comentarios Creo que ha sido un vlog súper, pero que súper épico Espero que os haya encantado Yo acabo de ver a los malditos pescados Y a los mentitos pingüidos Yo estoy feliz, a mí da igual de lo que ha pasado en casa Así que nada, muchísimas preguntas Muchas gracias por ver este pedazo de vídeo No olvidéis suscribiros al canal Ya sabéis, Harta moda la primera línea de descripción El libro también Dale un pedazo de like Suscribiros al canal Y como siempre digo Yo soy Harta Y vive al máximo Que la fiesta aquí no para